En esta ocasión nos acompaña el profesor Roberto Herrera, él es magíster en filosofía y él es docente de la Universidad de Costa Rica, la sede de Occidente y de la Escuela de Filosofía, tiene una buena cantidad de años dedicado al estudio del pensamiento comunista en Costa Rica y en esta ocasión yo le he pedido que nos acompañe y nos comparta algo de lo que él ha ido aprendiendo, precisamente bajo la idea de que es un pensamiento que ha estado presente en nuestra historia y que por lo tanto debemos conocer. En el marco del Bicentenario, bueno, yo hice una presentación para hablar sobre, digamos, sobre las relaciones entre el marxismo y la izquierda política en Costa Rica, cuál es la historia y bueno, entonces hice una presentación para explicar, digamos, cuáles son las relaciones entre el marxismo y la izquierda política en Costa Rica en este tramo largo de los 200 años. Yo creo que lo primero que tendríamos que hablar es de esta definición que usan y yo Gallardo de ser políticamente pueblo en el sentido de, bueno, es obvio que pueblos siempre han existido, es decir, siempre han existido sectores populares que no viven de la explotación del trabajo de los demás sobre las élites políticas y económicas que dirigieron o maldirigieron la vida de este país durante 200 años o siguen maldirigiendo la vida de este país en los últimos 200 años. Se sabe bastante porque, bueno, porque la palabra, la palabra escrita ha sido durante mucho tiempo un privilegio de las clases dominantes, ¿verdad? Es decir, la historia que conocemos es la historia de los gobernantes, de los propietarios del país. Entonces, yo no voy a hacer esa historia, que es la historia que todo el mundo conoce, sino que voy a hablar de aquellos que no tienen historia, de los que no conocemos su historia más que por las cosas que han hecho. Porque esa es una de las desventajas de los sectores populares, ¿no? Los sectores populares hacen cosas, no escriben cosas, porque durante mucho tiempo la alfabetización y el derecho a escribir fue un derecho que no tenía todo el mundo. pues hasta relativamente, sobre todo fue, y sigue siendo, la historia de los sectores populares es la historia de, que cuentan, digamos, sectores letrados de las clases dominantes.